Vamos a empezar Vamos a empezar Ahí está ¿Cuál era? Ahí está 4 horas y 15 minutos Sí ¿Cuál era el objetivo? Dirigirse al fuerte Ok, ok, ok ¿Ya abrí esta pendejada? Vamos a tomar un desvío por acá Para matar al gigante con el hacho Vamos a ver qué tanto lo puedo hacer con la pistola No hay nada por acá No Ya salió para las carnitas ¿Qué pedo? Ah, sí, con la pistola Con la pistola Se va a tardar más Pero os quiero ver Hay imbécil por acá Sí, por acá Ya vamos Así estas cosas Vamos a intentar hacer un desvío Oh Ah, va de nuevo, va de nuevo Huevos Ah, sí lo mató Perfecto Perfecto Proyectos explosivos Tengo un desvío Tengo un rato sin usar pistola Abrete Hierba No creo que sea ese tipo Hierba Hola Oh mira, doble headshot No malone Buena suerte Si, si, si No necesitar esta pendejada un rato Es bien lenta pero Supongo que si les agarro distancia Si los puedo matar con esta cosa A ver Vamos a ver Chatarra ¿Dónde están esos güeyes? Ahí Huevos, perro Oh, fallé Amarón Amarón Oh Este pendejo Nel Agarré la hierba que estaba en el tronco Y Agarré Y Agarré ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Creo que me voy a subir mejor en la de acá. Las escaleras de mano. Ahí hay una palanca. ¿Era todo? No. ¡Vamos! 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 Oh, qué chingón. Se podía recoger. Ah, no activé la palanca, ¿verdad? Qué imbécil. Es que hay una caja ahí, pero pues... Vamos a ponerlo necesito. Ábrete. Ah, aquí. Esto debe ser su muerte. Esto debe ser su muerte. No. Huevos, perros. Puedo quedarme aquí a pardinar el dinero. Tampoco podemos irnos a la chingada. ¡Vamos! 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 ¡Ouch! ¡Vamos a la chingada aquí! ¡Ah! ¡Vamos a la chingada! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la chingada! 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 Chín, guan. Ay, no hay nada más. No hay nada más. No, todavía queda por ahí algo. ¿Qué será? Me estoy saltando una gema, pero no sé cuál es. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Sí, a huevo. No hay nada más. Bueno, quizás nos voy a vender. Vamos a ver. No hay nada más. Y ya está listo. Te daré una mano. Así que en intercambio... ¿En intercambio qué? Primero de todo, ven a mí. Ponme todas las flasas en el altar, y estoy seguro que la resta de todo. Nos vemos, Ethan. ¡Gracias! 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 Sí, digo que el güey es un ojete, porque de quién creen que fue la idea de... mandar a Ethan... a pelear con chingos de leikens, en la mera guarida. A ver... O sea, sí, de los desarrolladores, pero en la historia del juego. Propio de un pez fantasma. Creo que ya lo chingué en el anterior stream. Creo que sí. Esta cosa... No hay nada más aquí. ¡Hola! ¡Bum! ¿Algo más? ¡Ajá! Ahí está. Quería gastarme esas granadas. Realmente no las necesito con esta cosa. Sí, ya matamos a ese güey de ahí, creo. En el anterior stream. Si no, ya se hubiera oído el rugido del cabrón. Vamos a ver. ¿Ah? Eh... Sí, sí, sí. ¿Te deseas hacer una compra? Un regalo ha llegado para ti, buen señor. Tesoros. 20 cráneos de cristal. ¡Chingos! Debería ser suficiente. ¿Bits and bobs? Lo veo. ¡Ah! Estoy comprando esto debido a nuestra relación. Ahora más. Está todo como debería. No sé qué. Estoy mirando para ver los frutos de la construcción. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes, no es un tránsito ¿Qué planas? No es una trampa pero si quieres sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mía? No es un tránsito ¿Qué pasa? No es un tránsito ¿Qué pasa? No es un tránsito No es un tránsito ¿Qué pasa? No es un tránsito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es un tránsito ¿Qué pasa? No es un tránsito No es un tránsito ¿Qué pasa? No es un tránsito No es un tránsito ¿Qué pasa? No es un tránsito No es un tránsito No es un tránsito ¡Más un tránsito ¡Más un tránsito! ¡Más un tránsito! ¡Más un tránsito! ¡Más un tránsito! ¿Qué fue esa cosa? ¡Mucha atarra! ¿Y qué más? No creo que sea lo único Se pa' la chingada Vamos de aquí Ah, le dio que es lo que es. A esto les debe de dar en el pecho. Tienen la mema blindada. Este lugar está rompido. Tengo que ir arriba. Bienvenido, Ethan. Me está dando un infarto al wey, yo creo. Bits and bobs. Lo veo. Un buen deal, si lo digo yo mismo. Estoy acostumbrado a hablar así. Sí, fue todo parece. Ajá. ¿Aquí qué hay? Cerrado del otro lado. Ese pa' la verga. Unas cegadoras. Ahí están los huevos. Policristalino. Es más normal que los normales. Es más valioso que los normales. Supongo. Sí, sí, sí. O sea. Un vaso amarillo. Ok. Ese wey va a mamar. No. Sí. La dificultad de aldea de sombras, aquí en esta pendejada, donde voy a meter el molde, está uno de esos cabrones blindados, un soldat, creo que se llaman así, el que acabamos a matar a un soldat Ainz. Acabamos, otra vez hablando en plural, chingada madre. Ah, pues vamos a volver para acá, así que... Estas madres se pueden pasar corriendo, pero la verdad que puta hueva, vale. ¡Huevos! ¡Explosidad! ¡Huevos, perro! ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Ah, por diversión! Bueno, vamos a darle con esto en verdad. Ok. ¿Dónde debe estar? ¡Ah! ¡Una un espalda! ¡Bueno! ¡Mira dos con justinas! ¡No Cindy! ¡Aritted de personas ! ¡Me, bro! ¡Tu parás! ¡Go! ¡IG- CC' ¡EMAN y ! ¡Home Ah, sí, sí, sí. Dejé algo atrás. Pues ya luego volvemos por ahí. A ver, según esta mamada, aquí falta algo, pero ¿qué será? No veo ningún cristal por ahí incrustado o algo. Ni puta idea entonces. Una checaíta rápida y si no encuentro nada, pues me regreso. Pues sí, nada. No sé para chingada qué será entonces. No, nada, nada, absolutamente nada. Sabe qué habrá ahí. Ah, sí, ese güey se levanta. Aquí está hasta allá. Entonces lo voy a dejar ciego. Piensa mecánica, cilindro. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito un procesador de 5 núcleos Y quiero hacer streaming acá ¡Machine! justoro de 4 Adiós hijo ¿Qué falta? ¿Eso aún está en rojo la zona? ¿Será algún diamantillo o algo? Sí, va a ser un cristal, un diamante no, un cristal. Aquí dice que hay diamantes creo, eso es del Resident Evil 5. Ah, esta zona es por donde entré. Mina. Sí, era eso. Un soldado se va a ir. Entonces hay que dar es por lo que pasa. No. 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 Solo por si acaso. No. Listo. Ya no hay más que ver en esa área. Castuches de escopeta. ¿Qué más habrá por aquí? No. 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 ¿Tú de nuevo? Vamos a darle al save, me regreso al menú principal para cambiar los ajustes, reinicio el juego y otra vez le damos. Sí, 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 voy a estar listo. Ah, opciones, opciones, pantalla, configuraciones, prioridad al rendimiento. Se va a ver un poco menos detallado el juego, pero esto sí vamos a subirse. Esto lo voy a dejar en alta, así. Calidad de las mallas bajo... Esto sí. Calidad de la luz volumétrica. Con eso, vamos a reiniciar. Calidad de las mallas bajo... Gracias. Gracias. Bienvenido, Ethan. Bienvenido, Ethan. ¡Mina! Sí, tengo el antagrador, no va a ser necesario una mina ¡Déjame saber si encuentras algo más en la batalla! ¡Tengo un largo camino para ir! ¡No se cae! ¡Sí se cayó! ¿Será que no le estoy dando? ¿No? Solo puedo tumbar uno ¿Me faltan cinco cabras de madera? Pero no sé dónde putas este Miranda piensa que eran nada pero hijos No, ella no le preocupa, Bruce ¡No! ¡Esta ha perdido toda su humanidad! ¡Tengo que destruirla! No le doy una mierda sobre tu drama de familia Esta cosa nunca la puedo Vamos a hacer otro intento Ah, nos dieron estas cosas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué pendejo! ¡No! Eso lo sé que debe ser Erro sobreviste a una explosión Ya puedes presumir Bueno, ya no, estás muerto, ¿verdad? Podrías haber presumido Ya cuando te hubieras...? Ya cuando te hubieras retirado y te hubieras vuelto un veterano ¡Mmm-hmm! ¡Y después deặ! Conclusión, no sé qué chingados me falta en este túnel. Es que no veo nada. Mejor está en el suelo. ¿Qué putas me falta aquí? No. ¡Ah, ya vamos! Si no me lo encuentro en el camino para acá, entonces nos vamos. A ver, aquí en la máquina está. Espero que haya algo. Es como un taladro. No, pues no hay nada. Sí, ya vámonos. No sé qué carajos se tenga que hacer para... Para desbloquear esta zona completamente. Que se ponga azul en el mapa. Listo. Listo. Estas otras zonas que jamás, jamás... Voy a poder desbloquear, probablemente. Desbloquear, completar, no sé. Supongo que podría ser completar. Puedo acceder. ¿Cuál quiere decir que no está bloqueada? Al inicio, al inicio, sí, es cierto. No me acordaba de esa cosa. Ese carrito. A ver si hay algo ahí. No, solo un pedazo de metal. No se puede hacer mucho con ello. No. No se puede hacer nada con ello, de hecho. ¡Voltea! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Muere! Vamos a recargar esta cerradora. Espera que este desgraciado venga para acá. ¡Por acá! Vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Sí, como les digo, no puedo completar esta zona. No sé qué me falte, supongo que deben de ser, no sé, cristales incrustados en los muros o algo. No tengo ni idea. Vamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Era eso lo que me faltaba? ¿En serio? A ver... ¿Sí? Bueno. Creo que era porque siempre venía con prisas y doblaba por aquí y ya no veía esa caja. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya escuché eso. Y esto lo haré. ¡Gracias! Chaitan se cagó el cabrón. Estoy incendiado. ¡Arriba! Sí, sí, todo bien. Disculpe. Así que pronto, va a empezar una ceremonia con tu Ros. Si cesas происходos, todo es con tu hija y todo el pueblo. Pero no te preocupes, te voy a parar. Voy a usar Ros para matar a Miranda. Pobre papá, eres el único que no pierde la fuerza de tu niño. Toma a Rose, me gustaría verte probar. Hay más? Se vea horrible esta cosa. Ah, voy a ver qué hay aquí abajo. Ah, sí, sí, sí. Ah, maldito polvo de la cagada. Vámonos. Fuerza amarillo. ¿Qué más? De aquí venimos. Ya fue todo. Listo. Vamos de aquí. Vamos. 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 Bienvenido. Cosas. Tesoros. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. Se supone que andan como en modo berserker, partiendo de su madre hasta las paredes. Creo que son más débiles. Bueno, si me he notado, se mueren de un tiro en el pecho bien fácil. Otro. Adiós. Ah, molde de llaves. Vamos para allá arriba. Ah, sí, el de bolas, el de bolas. Me faltaba algo por acá. Qué pedo. Aquí hay algo, ¿verdad? Pero, ¿qué será? Mi puta idea. Ah, era esa cosa. Un fluido químico. Y aquí también me falta algo, pero... Aquí es. Pólvora. Perfecto. Una ganzúa. Cegadoras. Cegadoras. Vente para acá, perro. Vente para acá. Ven. ¿Qué les digo? Esas son las notas de este güey. Las notas del Heisenberg. No nos perdemos de nada. Solo está diciendo cómo creó esas cosas que están ahí. Ah, sí. Más allá. ¿Qué les digo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Desgraciado, abandace un tiro a Magno. Objetos, tesoros, martillo de Heisenberg. Demasiado pesado como para blandirlo, osea que el pinche Heisenberg tiene fuerza sobrehumana. Eso utiliza sus pinches poderes de magneto para mover el martillo. Ahora si voy a necesitar esta cosa. ¿Dónde está ese desgraciado? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Adiós. Vamos a cambiar de explosivos por si salen todas esas perras. Adiós. 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 Ok, aquí vamos. Espero que esto no tarde mucho. Se me andaba crasheando el juego. Gracias por ver el video. Uff, sí, a la primera. No, no te crashees, no te crashees, no te crashees. Necesito un procesador de más núcleos para que esto deje de pasar. Vamos a guardar por si se crashe aquí. ¿Te deseas hacer una compra? Con otros juegos no hay tanto pedo, pero a lo mejor es por la generación de mi gráfica. Es una 1080 Ti, o es por los núcleos de mi procesador que se pone de mamona esta cosa. ¡Ah! 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 -Muy. ¡Ah! Inferno al ope de la chit-chat. ¡Pero em accessibility! ¡Hazala a lixar! ¡Muy dice el de aquí! ¡weisen Scriptures! ¡Y teOTE esto! ¡A notes lo siguieron! Aham Yo to tipo estrua Ven aquí, ven aquí Toma eso Va para acá Acá ingresé Jejejeje Au Esa mierda Maldita desgraciada Au Agh, no le di Maldita desgraciada Maldita desgraciada Maldita desgraciada Maldita desgraciada Hijo de puta Ya mamó Creo No No le falta Uy Oye Uy Me está haciendo mierda Ya ahora te chico hace madre Hijo de perra Cigarro. Hijo de químico. Planta. Ah, ya está todo listo. Pues vámonos. Cigarro. Ah, ¿qué? Ah, ya lo mató. Ah, pinche vergazo le dio el Sturm. ¿Por qué? Madres. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, sí. Quería de estas cosas. Uno. ¿Qué más? Voy a hacer tres. Y le voy a comprar uno a Duke. Además, las cosas se van poniendo bien caras. No, ya no hay nada aquí. A una sola shit. No, ya no hay nada. No, ya no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás en camino? ¿Qué te preocupes, Cris? Tú mataste a mi esposa, hijo de mierda. ¿Crees que me mataste a Mia? Eso no fue ella. Es Miranda. ¿Qué? Es una arma de biógeno. Ella cambió su apariencia y pretendió ser Mia. Parece que ella también sobrevivió a ser derrotada, así que ahora estoy aquí para terminar el trabajo. ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué no te digas a mi? ¡Porque yo sabía que querías estar involucrado! Y este trabajo es muy difícil sin los civiles. ¿Por qué, Cris? ¿Qué es lo que pasa? Bien, Ethan. Bien. Creo que te daré una explicación. ¡Gracias! 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 Ah, sí, aquí. Vamos a guardar ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mia? Mia? A child. Who are you? A staffer? Why did Rose come here? I will go with her? I will be with her? I will be with her? I will make sure to sample your blood for later. I've waited for her? I've waited so long. I've waited so long. But dreams really can come true. I've waited so long. 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 And I'll go over this situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda. But we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it. When does it end? What's that, sir? The mission? All of it. Three years trying to put this thing in the ground. Three years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. We'll get her. The BSA got here already. No problem they lost any time. The mission? No, it doesn't change anything. Terminate Miranda. And rescue Rose. That's the mission. And failure is not an option. Let's have some fun, people. Like old times. The mammalona. That's it. Theba of Chris. Quiero saber lo que el BSAA está haciendo aquí, descubre lo que puedas. Abo eso, estoy en el honor. Hace un tiempo desde que hemos jugado juntos, Cap'n. ¿Cuándo fue el último? ¿El desierto? Haciendo nada, pero la reconozca me ha quedado de forma. Pero gracias a tu reconozca, sabemos el plan de Miranda. No puedo creerlo cuando escucha que ella se volvió a la mía. Haciendo cinco disparos a la cabeza, no hay nada que quitarle a la mierda. ¡Pero mal! ¡Pero mal! ¡Esto tiene que estar atrás, boss! ¡Ahora se puede ir a lavar! Todo el mundo controla las armas de la libertad. ¡Luego! ¡Gracias a contacto con el grupo de las armas de las armas de la libertad! ¡Es más que no countries! ¡Cuidado! ¡Pero mal! ¡Luego! ¡Suscríbete! 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 Probablemente es donde Miranda está ¡Vamos! Están los Barcolak ¡Ahí están! ¡Huevos, hijo de tu pinche madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ay, ¿qué? ¡A ver! ¡Roger! ¡A ver si! ¡A ver si, ¡que! ¡Ah, por favor! Suministros dejan a la gris y todo el equipo No pues si se rifan Huevos hijo de la chingada Suministros dejan a la casa Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Están llegando a ver... ¡Ese güey! Dale pendejo Chile si El equipo del... El equipo del Kiris hay rifa más chin El equipo del Kiris He llegado a la ubicación de target ¡Gracias, esto es grande! Bien, Lobo, marcando el target ¡Gracias! 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 Reloading ahora, en un minuto ¡Es un poco más rápido! ¡Gracias! 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 ¡Para la gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Ese es de nuevo crecimiento! ¡Buenidad! ¡Si debe que haya algo en awful lugar! ¡Gracias! 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 ¡Mamaron! Otra granada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la que tengo tengo estas cosas... Tengo un verba de munición y tengo granadas para turuir. Bien. ¡Guría Astralia! Están aquí, Pedro. Voy a traer los bolos. ¡Bien! ¡Signalé con el locator! ¡Vamos a ver qué le hacen las flashbang! ¡Ah, sí lo hacen para atrás! ¡Perfecto! ¡Ah, ok, ok, ok! ¿Dónde está este gron? ¡Mamá, Seiko! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mamá! 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 ¡Mam! ¡Mamá! ¡Mamá! Así que, deberías haberle dicho. Sí. Esto debe ser el labo de Miranda. Sí, mira, ahí está. Oswald y Spencer. Spencer, aquí. No hay manera. ¡Ah! ¡Dale mi sus manos! Umbres, esto es Alpha. ¿Dónde está Miranda? Todavía no decida. Lo que ella está haciendo, está bien. ¡Maldito! Es realmente es tú. Estoy feliz de que me salvaste. ¿Por qué estás aquí? Me dejé... ...y me dejé. En los experimentos del estrés. ¿Tienes el que decía Mía? Mía Winter. En la cuerpo. ¿Qué es la situación ahí? Un desgracia que nos da. Nada que no podemos conseguir. No te distrae. Más de la mesión. Estoy en el sitio de ceremonia. Espera. No me dejé aquí. ¡Te prometes, mierda! ¡Te dijo que nos quedara segura! Nosotros hicimos todo lo que te preguntamos, nos movimos aquí todo lo que hicimos, y yo no me importaba, por lo tanto que estuvimos juntos, así que me digas, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Ethan es... es desaparecido, no puedo salvarlo, pero puedo salvar Rose. Y ya no se está encerrado por todo. ¿Qué dices que ha ido? Él muerto. Me desculpe, pero tenemos que irnos. Tenemos que destruir este pueblo. No, estás equivocada. Tengo que mantenerlo en secreto, pero... No entiendes lo que es especial. ¿Qué pasa? ¿Alguien está ahí? Es frío. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegué aquí? Dios mío. El cuerpo... ...es que... ...es que... ...es tan... ...a tan... En... ...¿Cómo estás aquí? Tú... ...mere... ...mere... ...me... ...Miranda... No. Tengo que salvar Rose. ¿Pero? No era Miranda. Estabas siempre muerto. ¿Qué estás diciendo? Yo todavía puedo... ¿Ves? Miranda no te mató. ¿Vas a decir que no pensaste que era raro? No importa cuánto te te mataste. Recuerda. Hace tres años, en la casa de Baker... ¿Vas a matar por Jack? ¿Vas a matar por Jack? ¿Vas a matar tres años hace? Eso es imposible. No, no. No, no. No deberías estar capaz de caminar. ¿Qué haces con mi cabeza? No deberías estar caminando. ¡No te! ¿Qué... ¿Qué.... Lo hiciste todo eso? ¡Verdad! ¿ гоres brinca? No... No... No, no, no lo hicimos todo eso... Rose! you... ¿Cómo se entiendes? Tu cuerpo todo es nada que molde. No puedes ver tu familia de nuevo. ¿Familie? ¿Familie? No. Rose... ...I... ...have... ...to... ...save... ...my daughter. You're already dead. Dead! I... ...will... ...save... ...Rose! ... ... ... ... ... ... ... At last, he awakes. ¿Where am I? My carriage, Ethen. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see, pero para pensar que Miranda se mostraría. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Cuánto tiempo? Duker, necesito un favor. Dameme a Miranda. Me asumí tanto y ya estoy en camino. Deberíamos llegar brevemente. Gracias. Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Sí, tu cuerpo está... bueno... cayendo. Sí. Fue malas. Hablando de preguntas malas... ¿Quién eres tú? Incluso yo no puedo responder. Estamos aquí. Quiero darme una. Quiero darme una. Mr. Winters, estoy seguro de que no puedes volver a tu mundo antiguo. ¿Estás listo? Sí... Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. sentirme la esencia del Señor Heisenberg. Tengo que ir. 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 ¡Adiós, Duke! ¡Adiós, Duke! ¡También! ¡Nos se metan! ¡Nos vernos! Little Eva, my beautiful daughter, come to me. Eva, is that you? Oh, how I've missed you! What? My power is leaving me. Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly isn't normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you, probably... Get her, now! A la madre. Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. Rose is mine! What the fuck? You fulfilled your purpose. You disposed of my false children and awakened the glorious mech. Now, please do not worry for the Rose. I assure you, I'll provide early for the Rose. I assure you, I'll provide early for the Rose. I assure you, I'll provide early for the Rose. So now you can die peacefully. You understand the level? I do not press you. It's great. How can you deny them? Why the hell can't you realize me? Rose is my goddamn kid. It's great mega mice. It's good! Now, Mr. mechress. I think it's time you left things in my feelings. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come on, Ethan, wake up. Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep us safe. Hey, 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 hey. What the hell are you doing with him? Nightbot. Calm down, Nightbot. And you tell yourself. Now, come on, it's not that much further. Watch over. Teach her to be strong. Good bye, Rosemary. Ethan. Ethan. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que acercer! ¡No! No podemos ir sin mi marido! ¡Suscríbete y pulamos! No antes de que te digas dónde está Ethan. Sé que él no nos abandó. ¡Dale mi qué está pasando! ¡Donde?! ¡Dale! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cris! ¿Qué ha hecho? ¡Dale! 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 Capitán ¡Eres necesitas verlo! ¡Dale! 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 ¡Hace fact es! ¡Dale! ¡Hace up! ¡Dale! ¡acia caer! ¡Dale! ¡Dale! H.Q. Alguien tiene que pagar. El. 椅enedife Charlie. Charly Bueno, eso fue todo Creo que todavía falta una escena de créditos finales Me está perdido Me cortado Me cortado Mira, lo voy a hacer Puedo مثlar Me cortado Música 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 Pintamón ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. Aquí. Bueno, ese fue el final de esta serie, así que nos vemos luego en los otros residentes que voy a streamear.